Bienvenido a tres ejemplos, sobre cómo determinar los valores para los que una expresión racional no está definida. Lo principal a recordar es que una barra de fracción significa división, por lo que si tenemos la fracción A sobre B, esto significa A dividido por B, y debido a que la división por cero no está definida, para determinar los valores donde una expresión racional no está definida, necesitamos determinar los valores, para lo cual el denominador sería igual a cero. Mirando nuestro primer ejemplo, la expresión racional no está definida cuando la cantidad 4X menos 32 es igual a cero, entonces, resolvamos la ecuación 4X menos 32 es igual a cero, el primer paso es aislar el término variable, entonces agregamos 32 a ambos lados. Simplificando, negativo 32 más 32 es cero. Entonces tenemos 4X igual a 32. Resolver para X, dividimos ambos lados por 4. Tenemos X es igual a 8, lo que significa. Tendríamos división por cero cuando X es igual a 8, y por lo tanto la expresión no está definida, cuando X es igual a 8. También podríamos haber resuelto esta ecuación factorizando, también vamos a mostrar ese método. Comenzando con la cantidad 4X menos 32 es igual a cero, factorizamos el lado izquierdo, el máximo factor común es 4, el factor de 4 fuera del lado izquierdo. Nos quedaría con la cantidad de X menos 8. Este producto es igual a cero, cuando el factor de X menos 8 es igual a cero. Resolver para X agregaríamos 8 a ambos lados, dándonos el mismo valor de X es igual a 8, donde la expresión no está definida. Mirando nuestro siguiente ejemplo, la única diferencia aquí es que tenemos dos factores binomiales en el denominador, entonces esta expresión no está definida, cuando la cantidad de X menos 10, multiplicada por la cantidad de X menos 4, es igual a cero. Este producto es igual a cero, cuando el factor de X menos 10 es igual a cero o, cuando el factor de X menos 4 es igual a cero. Resolviendo X aquí agregamos 10 a ambos lados, dándonos X es igual a 10. Resolviendo X aquí sumamos 4 a ambos lados, dándonos X es igual a 4. Lo que significa que la expresión racional no está definida, cuando X es igual a 4 o X es igual a 10. Observe como no consideramos el numerador al determinar los valores para los que una expresión racional no está definida. Y para nuestro último ejemplo, la única diferencia aquí es que el denominador no está en forma factorizada. La expresión racional no está definida, lo que significa que tenemos división por cero, cuando la cantidad de X al cuadrado menos 9X menos 10 es igual a cero. Entonces los factores del lado izquierdo en dos factores binomiales. Porque el primer término es X al cuadrado, tenemos un factor de X aquí y X aquí, en las primeras posiciones de los factores binomiales, y luego para los segundos términos en los factores binomiales. Entonces, buscamos los factores de 10 negativo para agregar a 9 negativos, y porque negativo 10 veces 1 es igual a 10 negativo, y tenemos 10 más 1 es igual a 9 negativo, los dos factores que estamos buscando son 10 negativos y 1 positivo. Entonces, un factor sería X más 1, el segundo factor sería X menos 10, por supuesto, el orden de los factores no importa. Este producto es igual a cero, cuando X más 1 es igual a cero o cuando X menos 10 es igual a cero. Resolviendo X aquí restamos 1 en ambos lados, dándonos X es igual a 1 negativo. Resolviendo X aquí agregamos 10 a ambos lados, dándonos X es igual a 10. Entonces, estos son los dos valores de X, que hacen que el denominador sea igual a cero, y por lo tanto estos son los valores de X, donde la expresión no está definida. Entonces ingresamos X es igual a negativo una coma positiva a 10. Espero que hayas encontrado esto útil.